Paciente en decúbito supino, el examinador controla la pierna hacia distal sujetando el talón con una mano y con la otra sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral respectivamente a la línea articular de la rodilla. Entonces, flecta pasivamente la rodilla hasta los 90 grados, realiza una rotación de pierna a externo con un varo de la rodilla y presiona en dirección axial mientras la extiende. Luego repite la maniobra con rotación interna y valgo. Este test es positivo si presenta un resalte, bloqueo o dolor durante la maniobra.